Integrantes del Team Saltamonte Secuatzacoalcos tomarán parte del Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo 2024, detalló su director Dani Velásquez, quien comentó que siete elementos de las categorías sub-16, 18 y 20 acudirán al evento para ver actividad en pruebas como el salto triple, de longitud, altura entre otras. Con esta competencia, el equipo finalizará con su temporada. Ahora estamos preparándonos, es muy probable que todos estos chicos que están acá, que fueron al Nacional conjuntamente con otro atleta que empezó un poquito más tarde, es muy probable que estemos presentes en el Nacional de Federación, el Campeonato Juvenil de la Federación. En el grupo se encuentra Aileen Bautista, medallista de oro, en Juegos Nacionales con ADE, femenil que buscará dar la marca para calificar al Campeonato Mundial de dicho deporte efectuarse en Lima, Perú. Ahí tenemos, por supuesto, que un punto importante que es Aileen, queremos ir a hacer la marca, a ver si podemos lograr la marca mínima para el Mundial, nos estamos preparando para ello, y yo creo que eso cuenta mucho, ¿no? Se logra o no, queremos ir por un PB en cada uno de los atletas. El Nacional convocado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo se realizará del 12 al 14 de julio en la Ciudad de México. Enrique Martínez, RTV, Más deportes. Más deportes. Más deportes.